10 de la mañana con 36 minutos y nos encontramos aquí en un nuevo Tu Conexión Musical donde descubrimos los mundos de diferentes artistas a nivel internacional y el día de hoy vamos a tener un contacto desde Jefferson City, una ciudad en Missouri y vamos a conocer un poquito el sabor del cevichito. Yo creo que usted y yo hemos probado ricos ceviches y por Dios que sabe bien pero el día de hoy vamos a conocer lo que significa este nuevo single en la carrera de un cantante peruano multi-instrumentista a quien ya le damos la bienvenida a este capítulo. ¿Cómo estás queridísimo Inca? Bienvenido a Televisión Regional de Chile. ¿Cómo vas? ¿Qué tal Cata? Bien, bien. Muchísimas gracias por la invitación. Súper contentos de estar acá con ustedes. Compartir esta mañana con todo el público chileno, con ti. Yo para mí es una gran bendición de poder estar acá con ustedes. La bendición es nuestra para poder conocer un poquito de lo que ha significado toda esta historia, ¿cierto? Bien, sabemos que la música siempre conlleva muchísimos sacrificios. Inca, ¿en qué momento la música, digamos, te hace el llamado, no? Siempre estoy involucrado con la música porque mi familia siempre se dedicó a la música. Crescí en una familia de músicos, de artesanos, de diseñadores. Todos se dedican al arte. Sin embargo, siempre mi inclinación fue más por el fútbol. Jugué para el esporte en cristal. Me dio la oportunidad de traerme acá a los Estados Unidos. Pero ya cuando comencé a crecer, 16, 17 años, me comencé a inclinar más por la música porque no me veía despertándome a las 5 de la mañana, todos los días entrenando. Soy una persona muy bohemia. Me gusta mucho la noche, soy un octámbulo. Entonces, tomé la decisión de enfocar mi vida a la música y comencé componiendo para otros artistas de Puerto Rico, de Colombia. Y fue así como comenzó mi travesía en esto. Y ya después de eso me dediqué a lo que era la producción. Y pues ahora que tenemos un concepto bastante definido, una idea bastante única y diferente, pues ahora me lanzo con el proyecto Inca y con ese sencillo musical, con un cevichito bien picante. Y de hecho, sin ir más lejos, para mí has creado incluso un género musical llamado Flow Clor. ¿Cómo ha sido esa mezcla de elementos que te gustan, elementos que también son parte de tu raíz, son parte del Perú, del mundo latinoamericano? ¿Cómo ha sido, digamos, ir definiendo ese estilo? Pues bastante duro, Cata, te soy sincero, porque en el 2011-2002 yo hipoteco mi casa para invertir en mi música y comencé a hacer un proyecto de Latin Pop Urbano. Pero nunca me sentí identificado con lo que estaba haciendo. Hice un par de tours en Europa, en Centroamérica, en algunas partes de Sudamérica, con temas como Me Gusta, temas como Quiero Darte Amor. Y siempre estuve como que en esa búsqueda de quién soy yo como artista, ¿no? Y en el 2015, una de las giras que tuve por mi país, me encontraba en el norte, casi en Ecuador. Me hacen una invitación de un evento vernacular, un evento folclórico en la capital, en Lima. Y pues viajo para Lima. Y me sentí muy identificado con lo que estaba viendo, porque yo crecí en pueblo. O sea, nací en Lima, pero yo crezco en pueblo. Entonces, me sentí identificado que la gente que iba a este evento era gente de pueblo. ¿No? Por su vestimenta, cómo se veían, etcétera. No, porque hay una identidad diferente también. Sí, y generalmente la gente de Lima no va a estos eventos. La gente de Lima es muy distinta a la gente de provincia. Entonces, yo comencé a llorar. Yo no dejé de llorar durante esas tres horas del concierto porque me encontré. Y a los dos días regreso a Estados Unidos, regreso a Miami, que es donde vivo. Y le muestro un tema que había compuesto en este momento de conexión conmigo mismo, que se llama Agua de Río. Y se lo muestro a uno de los productores de Calle 13. Y le digo, mira, negro, tengo esta canción. Le canto la canción. Se quedó fascinado con la canción. Y le dije, ¿no? Quiero hacer esto. Quiero fusionar nuestros sonidos milenarios con la calle. Con un sonido contemporáneo. Entonces, hicimos una asamblea, una reunión grande con varios productores que estaban involucrados en mi CD, en mi proyecto de Latin Pop. Y les dije que no iba más, ¿no? Que los videos no se iban a lanzar, que el álbum no se iba a lanzar. Porque no podía ser algo que no me sentía identificado. Y uno de ellos se molestó. Claro, se entiende. Eres un loco, has invertido todo tu dinero de la casa. Quieres emprender un género que no existe. Y agarró y se fue, ¿no? Es uno de los productores que yo más admiro. Y como que me quedé en shock. Pero no desistí en mi decisión, ¿no? Entonces comencé de nuevo. Y en el 2015 comienzo el proyecto Inca. Y pues gracias a Dios, hoy en día, somos distintos productores de distintos labels de Universal, de Sony, involucrados en este proyecto. Y gracias a Dios te podría decir que el proyecto Inca es el proyecto visionario más ambicioso del género urbano. Porque tenemos como una selección de productores de distintos labels. Que eso nunca se ha visto. Porque siempre cada sello tiene su burocracia, ¿no? Que trabajas con Sony, trabajas con la gente de Sony. No, acá tenemos un poquito de cada uno porque somos un proyecto independiente. Y pues gracias a Dios, pues estamos tocando muchas puertas. Y pues yo súper contento, Cata, de tenernos acá en el programa. De que la gente de Chile nos pueda conocer. Siempre me ha interesado la región de Chile. Muy aparte porque también compartimos el mismo ADN. Porque hay una industria, ¿no? Hay una industria de música urbana. Y pues qué chévere poder tocar, ¿no? Este, el suelo, la pantalla de Chile, pues con nuestra identidad, ¿no? Con nuestro ADN que es el flowclore. Te insisto, Carlos, que para nosotros es maravilloso poder tener este encuentro contigo. Porque principalmente me gustaría felicitarte. Porque a pesar que quizás todo tu entorno o productores destacados en la escena te decían, Bueno, tú estás loco, ¿qué estás haciendo? Tú fuiste mucho más allá. Y este espacio no solamente poder conocer los nuevos lanzamientos musicales, sino que también entender un poco el camino del artista. Que si bien es muy, a veces, cuestionado, es muy difícil de entender. Solo para guerreros, yo digo. Prácticamente te echaste al bolsillo un montón de personas que estaban también apostando por tu proyecto para encontrar tu esencia. Y ahí yo creo que la valentía que ese proceso requiere. De verdad que de aquí, de aparte de todo el equipo, tu conexión musical, te mandamos un besote. Y bueno, también poder conocer un poquito más allá de Cevichito. Me imagino que aparte de poder enaltecer lo que significa un rico ceviche, un plato maravilloso de Perú, me imagino que también hay otra búsqueda. ¿Quieres contarnos un poquito más? Pues mira, yo me encontraba... Cevichito nace de una manera muy random. Pero justamente yo acabo de hacer un evento acá en Estados Unidos. Se apoya muchísimo lo que es la música andina. Entonces yo acabo de hacer un evento, yo regreso a Miami. Ya te cuento, ¿no? Hace como un año y medio, dos años. Y entonces estaba con esta melodía en el avión, ¿no? Estaba... Pero en medio del avión no voy a sacar mi quenacho y voy a ponerme a tocar mi quenacho como cuando todo el mundo está durmiendo, ¿no? Ya vamos a conocer quién es o qué es el quenacho. Entonces estabas ahí en el avión, ¿cierto? Y empiezas con esta melodía. ¿Y qué pasa luego? Entonces comienzo... No me dejaba dormir. Yo estaba, como decimos en mi país, de boleto porque había hecho un evento de tres días donde todos los días me tocaba tocar a cierta hora y estaba súper cansado y no podía dormir. Entonces aterrizo y antes de llegar a la casa, pues paso por el estudio y estaba ahí con mi brother, con mi socio, con Mr. Black. Y le digo, brother, que tengo esta melodía. Y entonces comienzo, ¿no? Comienzo a tocar, ¿no? Comienzo a hacer esto, una cosa así. Entonces el brother me dice, brother, esa melodía está bien chévere. Vamos a grabarla. Entonces la grabamos. Y a la media hora hicimos el tema. O sea, salió... Es como que el tema más rápido que he hecho en mi vida. Ese y Agua de Río fueron los temas más rápidos que he hecho en mi vida. Es que estaba ahí. Tenía que fluir, querido Carlos. Y muéstranos un poquito. ¿Quién es quenacho? Preséntanoslo. El quenacho. El quenacho es esto. Es como la quenna, es una flauta hecha de bambú, ¿no? Yo por lo general procuro siempre llevar a mis músicos a mis eventos, a mis shows, porque es muy distinto tirar una pista y cantar a tener músicos en vivo, especialmente como músicos que tocan nuestra música andina, porque la frecuencia de la madera con el aire toca una fibra muy dentro de nosotros. Muy instintiva por lo demás. Sí, entonces es lo que yo quiero llevar, lo que procuro llevar casi siempre a todos mis shows, ¿no? A veces me dicen, no, ¿sabes qué? Tenemos un presupuesto limitado, podemos pagarte tu show de un formato de tus bailarinas, dos músicos y un DJ. Yo llevo al quenacho, dices tú. Entonces, yo por lo general, Cata, yo prefiero llevar a todo mi grupo, porque realmente somos nueve personas, entonces el show es bien chévere, ¿me entiendes? Entonces es lo que yo procuro, yo interactúo mucho con mis músicos, ya sea con el quenacho, ya sea con la guitarra, ya sea con algún otro instrumento que pues tenga la mano, porque yo creo que siempre tenemos que tener un factor diferencial, ¿no? O sea, para podernos diferenciar ya el género tan amplio que es ahora el género urbano, que entre el hip hop, que entre el freestyle, el género urbano, entre el reggaetón, es poder diferenciar de que pues Inca no solamente pues produzco o compongo los temas, sino también toco mis instrumentos. Entonces es importante de que la gente vea esa faceta, ¿no? De Inca, para que también se puedan sentir identificados y puedan ver de que hay un factor, hay varios factores diferenciales, ¿no? Totalmente. Y se nota. Y es lo que me preocupo en siempre demostrarlo. Lo estamos escuchando de fondo en este momento, lo nuevo de Inca llamado Cevichito. Y bueno, también felicitarte porque tienes esa capacidad de ser multiinstrumentista, que es algo que no todos los intérpretes y cantantes logran hacer. Este tour de Cevichito también te ha llevado a poder conectar con diferentes audiencias de manera presencial en el escenario, pero también ha pasado algo bien loco por las redes sociales y es algo que tú también has ido comentando a través de tu Instagram, por ejemplo. ¿Qué ha pasado con Chile? Quiero que sepas que yo manejo mi Instagram de manera personal. Muy bien. Entonces, y mi Facebook, ¿no? Entonces siempre la gente me está pidiendo saludos, me está pidiendo distintas cosas, ¿no? Entonces, es muy grato para mí de que el flowclore se esté pegando en Chile, porque es lo que siempre he querido desde que comencé el proyecto, ¿no? Poder entrar a Chile, poder entrar a Argentina, que son mercados que a mí me interesan mucho en Sudamérica. Acá, en Estados Unidos, nosotros hemos hecho, hacemos muchísimos eventos porque, como te comenté, Estados Unidos consume muchísimo de nuestros sonidos, nuestra cultura, Europa también. Entonces, lo que queremos hacer es que la gente se pueda identificar, ¿no? Con lo que nosotros estamos aportando y estamos llevando a sus oídos porque es nuestro, es parte de nosotros. O sea, lo único que nos hace distinto entre un peruano y un chileno es probablemente la bandera y el ascenso. O sea, porque probablemente, o sea, tenemos, somos descendientes de indígenas, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que nosotros queremos como que plasmar, ¿no? En la cabeza de la gente que nos escucha, ¿no? Que se sienten identificados. Y también a otros artistas emergentes, a los artistas jóvenes que se atrevan a meter sus instrumentos, ¿no? Elementos que identifiquen su región, su país, ¿no? Porque realmente es importante y de esa manera van a trascender. Yo empecé la música con el Latin Pop, que soy sincero, por lo que generalmente a la gente le interesa, ¿no? Lo que es el dinero. Claro, o para asegurarse. Para asegurarse, claro. Las mujeres. Pero realmente yo nunca conecté con el Latin Pop. A pesar de que yo hacía los temas, no me sentía al 100% yo, pero cuando estamos haciendo algo distinto, algo que sale de acá, de adentro, del corazón, ahora la gente está que nos voltea a ver artistas de la élite, están que nos escuchan con interés. Entonces, nada, es súper afortunado de poder cruzar fronteras con nuestros sonidos, con el pueblo de Chile y con lo que se está dando allá, ¿no? Y eso quiere decir también que todos los sacrificios, por ejemplo, como el de la hipotecar, la casa incluso, para poder tener lo suficiente para tu proyecto, ha valido la pena, querido Inca. Y bueno, tú lo comentaste. Has tenido la posibilidad de poder entregarle este flow de la mata, este flow de clor a diferentes artistas de talla internacional, como Karol G, como Ozuna. ¿Cuál ha sido, digamos, el comentario también de este tipo de artistas y el apoyo que te han brindado? Pues, número uno, se voltearon a verme, ¿no? Estábamos en los Billboard hace un par de años y pues yo, por lo general, siempre trato de cargar mi quena, mi quenacho, mi champoña. Yo parezco una tortuninja porque yo tengo un equipaje que me salen por las zonas maderas. Gato cósmico. No, no, entonces... Una cosa así. Sí, entonces estábamos en esa ocasión, pues, se preguntaban qué es lo que yo llevaba ahí, ¿no? Entonces yo saco los instrumentos, les muestro, intercambiamos contactos. Y les comenté, ¿no? De poderles brindar no solamente mi proyecto, sino también poderles aportar, ¿no? También como compositor. Porque mi idea es eso, ¿no? Sumar, ¿no? Sumar a las carreras de los artistas que yo siento que son reales. Porque yo creo que así como uno da, uno recibe multiplicado, ¿no? Entonces, creo eso muy fielmente. Es una industria muy dura, realmente. Hay el 95 de las personas de las que se te acerca es para chamuyarte, para esta parte. Me ha pasado muchas veces. Pero es importante mantener su esencia, ¿no? Y mantenerse quien es uno. Yo, por lo general, muchas veces peco por confiado, pero me gusta ser confiado. Creo que es lo que hace falta hoy en día, ¿no? Poder confiar y depositar fe en la gente. Ahora lo hago de una manera más canalizada, ¿no? Y analizo bien la persona o la propuesta de quién viene y de ahí procedo, ¿no? Claro, ya no llegas y te entregas como antes. Sí, ya sea como músico, como productor o como compositor, ¿no? Entonces, se vienen cosas muy grandes hay un par de propuestas interesantes de Cevichito con artistas muy grandes en Chile. Estamos viendo con quién, con quién lo hacemos. Gracias a Dios, este artista dominicano, Ángel Dior, ya está en el rimes de Cevichito. Es un gran artista que yo admiro muchísimo. Tiene unos temas con Bad Bunny que va a sacar el próximo año. Ha hecho unos temas con Raúl Alejandro. También con la hermosa Karol G. y ahora está apostando también en Cevichito. Así que se ha escuchado un Cevichito ahí medio dominicano también. Pero maravilloso, porque en el fondo hay Cevichito para repartir al mundo. Queridísimo Inca, así que de verdad, feliz de poder tener esta conversación. Para poder compartirlo. Y quizás a ver si se puede hacer algo contigo, porque te estuve chequeando. Sé que también haces un poquito de música. Yo feliz de que nos vamos para allá. Yo creo que podemos hacer algo. Vente a Chile. Y bueno, te tenemos aquí en Televisión Regional de Chile. Te tenemos en tu conexión musical. Y me gustaría revisar tus redes sociales, querido Inca, para que la gente desde ya conecte. No solamente con Cevichito, sino que con todas las canciones y todo el flowclor que nos traes. Inca Carlos Iglesias, así te podemos encontrar. Cuéntanos qué es la información. ¿Cuál es la información que tú compartes aquí? Más que nada, este es un Instagram como que personal y como de músico. Ahí como que lo tengo ahí como que medio fusionado. Nos pueden encontrar a toda la gente en todas las plataformas sociales como el YouTube. Chequense los videos como Inca con K, Carlos Iglesias y también las plataformas del Facebook o inclusive en Spotify. Estamos en Spotify y en Apple Music como Inca con K. Carlos Iglesias, si quieren un saludito, escríbanme al DM o escríbanme en el Facebook. Regálenme un comentario ahí en el YouTube. Voy a buscar el tuyo ahora que terminamos la entrevista. Oye, de hecho, sí, yo ya te empecé a seguir. Te sigue Américo, te sigue Milena Guardón, te sigue Renata Flores. Son las artistas que admiramos aquí en tu conexión musical. Y querido Inca, queremos que, bueno, despedirte lastimosamente. Esta entrevista llegó a su fin, pero que tú des la bienvenida al videoclip oficial de Cevichito. Te mandamos un besote hasta Jefferson City. Un abrazo para ti. ¿Qué tal, mi gente? Les saluda Inca, Carlos Iglesias y aquí les presento mi nuevo chuncillo Cevichito. Porque Inca somos todos. Nos quedamos aquí en tu conexión musical escuchando Cevichito. 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 Cevichito.